Vamos a ver a Baby, hoy toca ultrasonido para verlo y voy tomando mucha agua a ver si ahora si podemos ver su carita porque las veces pasadas ha estado muy pegado y no se puede ver, no se puede diferenciar mucho, entonces como siempre vamos muy contentos de poder compartirles a ustedes y de poder ver a nuestro bebe ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marisol? ¿Bien? ¿Qué dices? ¿Ya viste gorda verdad? ¿Cómo estás gorda? ¿Cómo estás? Déjame prender un poquito el aire No gorda, nomas pantona ¿Cómo estás Marisol? ¿Bien? De hecho le había traído, le mandé, pero yo creo que también desde tanto color que le llega no se si se acuerda que le hablé, pero me hice lo de la pipí, pero esto ya hace un mes No me importa Muchas gracias, es al cuarto de campo, está mal Me preguntó, se lo voy a, ¿me han expedido una llave? Entonces, le voy a hablar, le voy a leer el fragmento y todo para que nos dejan los necesarios para abrir ¿Eh? ¿Ya te voy a dar leche? ¿Eh? ¿Ya te voy a dar leche? Hasta que nazca, te voy a dar leche, chiquilla ¿Ya me puedo tomar tanta leche baby? Ay bebé, hay muchas de aquí, lo que no se tome Ok, entonces Todo el mundo nos dice que eres niño Ay por tu forma de la panza, ¿eso qué doctor? ¿Eso haces? ¿Mitos mitos? No, pues no, por 68 minutos Ahí tú diles que, apuéstales, saca el provecho, la cuna, lo que te haga falta, carriola Me dijo, o sea, si fui a ver a nuestro vecino y le pregunté, ¿usted sabe? Sí, me dijo, ya sé Seguimos en el tenor de no saber, ¿no? Sí, sí, ok Ok, está de cabeza Yo hablo del bebé de forma indistinta, ¿eh? Ok Está de cabeza O sea, está acá la cabeza Aquí está su cabecita abajo ¿Y su cara está para arriba? La cara está volteando como para tu lado, para tu lado izquierdo tuyo, tuyo de ti Ahí está la cabeza ¿Está todo bien? Y luego, aquí está, mira, aquí está su cara Todos tienen sus manos encima de la cara Entonces, tú estás grabando Está volteando para acá Tú estás grabando allá, ¿verdad Doc? Sí, yo estoy grabando acá Ok Acá está su cara Su nariz de chilebolita Es un nariz redonda Su espaldita está del lado izquierdo tuyo Y va toda su, toda su columna, toda la columna, toda la columna Y acá está su, sus nariz ¿Tienes mis? Por acá están, ¿verdad? Sí Acá están sus nariz Y aquí está el fémur Entonces, medimos Longitud femoral Y dice que este bebé tiene de aquí a acá 33 semanas 34, 33 semanas Me quedan 33, 33 34 semanas por semana 34 semanas Más o menos una Luego nos vamos a la cabeza Y de un parietal nos vamos a otro parietal Y andamos en 34 semanas Y andamos en 34 semanas Nos vamos a la, hacia el brazo frontal Y de un parietal Y de un parietal Ya está, un parietal 33,5 semanas y luego aquí está su corazón con su frecuencia cardíaca ya más lento más lento pero todavía entre 120 y 160 que es lo normal y luego nos vamos al abdomen aquí está la barriga aquí está el cordón umbilical ¿dónde está el cordón? el cordón es este, esta es la mancha negra larga es el cordón umbilical dentro del bebé y ahí está el estómago entonces necesito agarrar un plano en el que esté esto y el estómago en el mismo plano sin que se nos meta el corazón ahí está, ahí está hay que medirnos otra vez desde aquí, desde el cordón tirando de fondo hasta el otro gordito que es lo blanco esto y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos, si vino tu sobrina estáimensamente grande y está súper guapa, guapísima la niña, muy, 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 muy guapa que está, ella le puso nombre doctor al bebé, así, que va a ser Victoria, Victoria dijo, ah, está bien, desde que supo, es una niña, si, si, a la vez, va a ser un víctor, eh, Víctor Victoria, que padre, bueno, pues tus papás ya tienen de todo, no, si, pero ahora andan muy felices todos, como que ya tienen mucho tiempo que no, que no hay nieto, lo último fue de Nacho, no, pero de parte de las mujeres, ah, ok, fue al último, podría ser sin Diego, 17 años, no, 14, no, 14 años sin Diego, ya regresó, ¿se cita? no, hasta agosto, ah, bien, cuando empieza el semestre, ok, sí, ya esta imagen ya es como más apretada, ¿verdad? porque ya no, ya no se aprecia tanto, ya no, ya no se aprecia, ya hay menos líquidos, y ya no nos deja contrastarla, aunque a veces, eh, sin las manos, hubiera estado súper, pero no nos deja, ¿son deditos? ¿todos? en más, como que en ese lugar, para que quiero más, eh, hable como político, pongo el puente, no, no hay río, también se los pongo, ahí están, la mano derecha, son cinco, también, la mano derecha, son igual, pero no hay menos pier popsitos, acá están los piedros, aquí están los pies, cruzaditos también, ahí queda la pata gorda, amigo, y eh, pata gorda, Ah, la otra mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano izquierda, la pelina hacia donde está, donde hay dobladita, dos dedos, dos, cuatro, cinco, ahí está, muy completita sus manos, sus pies, sí, te digo, lo peor que le puede pasar es que se parezca a su padre y pues habrá tiempo de componerse, sí, sí, mira, está, le buscamos la boca, ¿no? Entonces se le forzamos aquí la imagen, perdone por la lastimada, no, 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 pero está, ya te le quitamos la mano ahí de encima, a ver, a ver, ahí está su boca, está viendo la boca, espérame darle a la lengua, madre chiquito, Ya se volvió a meter la manota a la boca No le importa Muy bien Entonces andamos en 2 kilos 300 gramos ¿Y el bebé? 2,200, 2,300 ¿Está bien esto? No, está bien Nos vamos a ver ya Si no te incomoda Cada dos semanas Como es saber si es un mito o qué Desde el principio todo Monde tu aguja y tu hilo rojo Para los iglesias Y un diablo lo puse Y el papá lo quitó Y lo aventó por allá Y yo no quiero eso Yo están todos con los dientes Yo era el amigo Yo hubiera hecho un mito del papá ¿Ya eres la delante original? Obviamente es este Saber que no tiene ningún suspenso Desde la edad media Desde la edad media En una ocasión hicimos un trabajo de eso Y aprovechando el oscurantismo de la edad media Se empezó a infringir ese temor Hacia lo desconocido Y con una forma de autocontrol Este no No hay absolutamente nada Que nos pueda decir que Se lo comió la luna Mil cosas Acuérdate que en la edad media No había antibióticos Y las infecciones por penicilio Por sífilis Habían Se disparaban Hernán Cortés Era un sífilítico Se disparaban Y era Una de las principales malformaciones Que da es La nariz sencilla de montar Este es un reflejo Del terciarismo sífilítico Y nos vinieron a hacer con esa malformación Y decían que nos había mascado la luna Este Había deficiencias de ácido folico Muy importantes En aquel tiempo No nos conocían Y me hacían un inicio Para dar el día También por eso le hacían muchas cosas Pero no No había ningún sustento Bueno ya Terminamos La cinta con el doctor Baby ya está Muy grande Tanto que ya no Ya no alcanza a verse Ya no alcanza A distinguirse Su carita En el 3D Pero todo está muy bien Oye Tenía la curiosidad De preguntarle al doctor Por sus cinco deditos En cada manita Y sus piecitos Y todo está bien Sus labios también están bien Sus medidas están bien Dice que está un poquito más De lo normal Pero que es mucho mejor Dice así Y sus piecitos ya están hasta acá arriba Ya me pican las cosquillas Muchas veces al día A veces hasta me hace cosquillas Por acá se veían sus piecitos Pero no quiso No quiso Buscarle mucho por ahí Porque como saben No queremos ver el sexo del bebé Y Ya la próxima cita Es en dos semanas Ya las revisiones Ya son más seguidas Porque ya se acerca La fecha del parto Qué emoción Pero Todo está perfectamente bien Que nos vamos muy contentos nuevamente De que baby va Va perfectamente bien Este A mí me Me regañó poquito Porque aumenté este mes Un poquito más de cuatro kilos Me dijo que el bebé está bien Pero que yo le tengo que bajar A mis A mis antojos Este Pero Nos vamos nuevamente Muy Muy contentos Nos da gusto poder compartirles A ustedes Y Pues ahora nos vemos en En dos semanas Estoy en la semana Número 32 Que son ocho meses Y entonces Ya Para la próxima Visita Ya van a ser 34 semanas Y bueno Muchas gracias Por estar viendo este video Vienen más videos De De Baby De nacimiento Y de todo Y pues Nos vemos en la próxima Adiós